¿Tienes el corazón como una piedra? ¿O tienes el corazón de barro blandito que se puede moldear? Ese es nuestro día a día. Si tenemos el corazón blando, Dios va a poder hacer muchas cosas, va a poder entrar en él, va a poder sugerirnos, y nosotros vamos a atender a nuestro interior, dándonos cuenta de las cosas que Dios nos va poniendo. El barro se modela con delicadeza, el barro se modela con sencillez, pero una piedra se trabaja a golpes. Muchas veces los golpes que nos da Dios pensamos que vienen de él, que es porque a él le ha dado la gana, pensamos que malo es Dios, o fíjate cuánto me hace sufrir, y lo que no me doy cuenta es que esos golpes vienen porque tengo el corazón duro como una piedra. Es decir, que la culpa es mía, ¿yo qué tengo que hacer? A ablandarme. ¿Para qué? Para que cada día mi corazón se vaya transformando de un corazón de piedra a un corazón de carne, a un corazón de barro blandito. ¿Cuántas veces dejas de hacer lo que Dios te pide porque se te presenta en un molde que no te gusta? Porque te falta la fe para ver que eso viene de Dios. Vamos a pedirle al Señor que nos conceda esa gracia, la gracia de reconocerle en los detalles más chiquititos de cada día, porque ahí es donde está tu felicidad. Soy el Padre Borja, que Dios te bendiga.